El peinado de librito se popularizó en el 2020 y desde entonces se quedó con nosotros. Volviéndose un peinado clásico de la generación Millennial y Z. Pero durante todos estos años hemos visto muchos peinados de librito y sus evoluciones. Por eso hoy te traeré algunos de los mejores peinados de librito y cómo puedes hacerlos tú. Número 1. El peinado de librito cabello corto. Este peinado se caracteriza porque no tienes el cabello tan largo y apenas y logran salir algunas mechas de tu cabello. Cuando peinamos nuestro cabello y lo partimos por la mitad, apenas y esas mechitas que caen sobre nuestra frente alcanzan a tocar nuestras cejas. Si quieres llevar tu cabello peinado de librito pero tienes el cabello muy corto, debes de tener mucho cuidado de que no sea muy corto o exageradamente corto. Porque de lo contrario no lucirá tu peinado como tú lo quieras. Las puntas de tu cabello al caer sobre tu rostro, sobre tu frente, deben de tocar por lo menos las cejas. El peinado de librito cabello corto le queda principalmente a las personas que son de cabello lacio. Ya que al ser un cabello tan corto, si alguien de cabello ondulado o rizado intenta hacerlo, su cabello se verá solamente con mucho volumen en la parte frontal. Así que mucho ojo con esto. Peinado de librito cabello medio. Este peinado de librito es la medida perfecta para llevar el peinado de librito. Ya que las mechas o el largo de las mechas de tu cabello al caer en la parte frontal de tu rostro, llegan a la altura de tus ojos. De esta manera se podrá apreciar mucho mejor el peinado que quieres llevar y también el largo de tu cabello. Cuando peines tu cabello de esta manera, procura que sea con aceite para cabello o con alguna crema para peinar. Para lograr darle mayor naturalidad y movimiento a tu cabello. Este largo de cabello y este tipo de peinado lo pueden llevar casi todos los tipos de cabello. Con sus excepciones de algunos, solo algunos tipos de rizado. Si eres de cabello ondulado o rizado, debes de tener mucho cuidado principalmente en la parte frontal, donde ya se parte el librito, para que no se levante demasiado. Y además que por tu tipo de cabello, si debes de apoyarte con alguna cera o pomada para poder peinar y controlar tu cabello. Pero que sea una cera o pomada que sea muy ligera para que no pierda su naturalidad a tu cabello. Peinado de librito medio largo. Este estilo de peinado de librito ahora sí se lleva más largo el cabello, donde ya cubre las orejas. E incluso las mechas frontales al caer en tu rostro ya llegan a la altura de tus cachetes. En su momento, a quien vimos y popularizó muchísimo este peinado fue a Timothy Chalamet. Además que este actor hizo ver y popularizó e incluyó también a las personas de cabello ondulado y rizado para poder llevar este peinado. Ya que en la época de los noventas, cuando se popularizó el peinado de librito, solamente era llevado por personas de cabello lacio. Y en aquel tiempo y por mucho tiempo se creyó que solamente las personas de cabello lacio podían llevar el peinado de librito. Pero en la actualidad ya existen diferentes variantes, versiones y formas de peinar y llevar el peinado de librito. Casi la mayoría de los tipos de cabello ya pueden utilizar este peinado. Para poder llevar este peinado, puedes utilizar una mezcla de aceites, ceras o pomadas para poder controlar a tu cabello ya que está un poco más largo. Además de evitar que se tenga mucho volumen. Claro, todo depende de tu tipo de cabello, de largo que tengas y de la forma y estilo que le quieras dar. Cuarto es el peinado de librito largo. Una vez que ya tenemos nuestro cabello largo, este es uno de los peinados que me encanta ver en las personas que ya llevan ahora sí su etapa Jesucristo al máximo. Ya que es sencillo de llevar, fácil de peinar y si te despeinas es fácil arreglarlo. En el peinado de librito largo, llevamos aproximadamente nuestro cabello a la altura de los hombros o un poco más abajo como a la altura del pecho. Todo tipo de cabello puede llevarlo, pero sin duda alguna al que mejor me gusta cuando ya llevamos el cabello largo en la etapa Jesucristo, es el cabello ondulado. Ya que le aporta forma y textura al cabello. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido por si acaso estás pensando en que tienes el cabello corto pero no puedes llevar el peinado de librito. Aquí te estoy dando las claves específicas de cómo sí puedes tener tu peinado de librito o si tienes el cabello largo y dices, chino, o sea, ya mi etapa, mi momento, ya pasó. No, estos son los mejores peinados de librito que yo he visto y que creo que todos podemos llevar sin importar tu tipo de cabello, sin importar el largo de tu cabello. Obvio, como te lo he dicho, en algunas ahí tienes sus letritas chiquitas como la, por ejemplo, el cabello peinado de librito corto. Las personas de cabello ondulado o rizado no se los recomiendo en esta primera etapa, sino hay que esperarnos un poquito más a tener el cabello más largo. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok que por ahí ya te comparto más consejos y contenido que sin duda alguna en cuestión de breves segundos tú vas a adquirir todos los conocimientos de cómo cuidar tu cabello. Y ya sabes que si quieres cuidar tu cabello de una forma excelente, con un producto de calidad, el shampoo, el muchachón, es ese shampoo que debes de tener y estar utilizando a diario. Porque no daña tu cabello, no contiene sulfatos, colorantes, parabenos, ni ningún químico agresivo que pueda dañar tu cabello. Al contrario, es biodegradable y ayudará a suavizar, mectar y darle brillo y control y seducidad a tu cabello. Adquiérelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. No olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Si quieres enterarte de más peinados que podrías estar haciendo tú, aquí te comparto más videos. Y dale like a este video para saber que te gustan los videos de peinados, todos. Y déjame a cabo con los comentarios cuál de estas variantes del peinado librito es tu favorita, es la que a ti te gusta o cuál has llevado o llevarás. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.